Cielo de amanecer que va pintando los cerros Nostalgia, tristeza Ay, mi paloma, de lejos vuelvo Nostalgia, tristeza Ay, mi paloma, de lejos vuelvo Suelo del Tucumán donde he pasado mi vida Ausente, soñaba Ay, mi paloma, volver un día Ausente, soñaba Ay, mi paloma, volver un día He querido volver Solo para cantar Canciones queridas Ay, mi paloma, toda la vida Mis cerros, mis valles Tierras del bello Tucumán Notas de mi canción Que el viento lleva distantes ¿Quién sabe si un día Ay, mi paloma, nadie las cante? ¿Quién sabe si un día Ay, mi paloma, nadie las cante? Cielo de amanecer Tristeza y tristeza Tristeza y penas en mi alma Regreso vencido Ay, mi paloma, sin esperanzas Regreso vencido Ay, mi paloma, sin esperanzas He querido volver Solo para cantar Canciones queridas Ay, mi paloma, sin esperanzas Ay, mi paloma, toda la vida Mis cerros, mis valles Tierras del bello Tucumán